hola amigos bienvenidos a dragon city la verdad que acabo de conseguir al dragón caca este que está acá y bueno no pensé que era el dragón caca porque me había salido 13 horas y la última vez que lo conseguí pues me tardó 8 horas y 20 minutos como no pensé que era lo saqué y bueno amigos lo conseguí con esta combinación que está por acá el dragón legendario más el dragón oscuro si le puse como unos cinco o seis intentos no recuerdo bien y bueno amigos la primera vez que lo conseguí fue con el dragón barro más el dragón barro primero y luego el dragón legendario bueno legado parece que ya cambió el nombre no me había dado cuenta y en esta ocasión lo estoy consiguiendo con el dragón legado más el dragón oscuro y bueno no pensé que era el dragón el dragón caca porque como dije la otra vez me salió solamente 8 horas y 20 minutos y ahora me salió 13 horas y bueno quise terminar esta apareamiento y bueno cuando me doy cuenta otra vez está acá el dragón caca como lo pueden ver aquí la verdad que las dos veces que he conseguido este dragón me ha pasado lo mismo que no se ha visto cuando sale de de que termino el apareamiento no la otra vez fue porque tuve un error que estaba recolectando la comida y toqué el super árbol y bueno salió el huevo al a la torre y en esta ocasión pues porque no pensaba que era el dragón caca pero bueno ya estaba tratando de conseguir a este dragón porque un amigo me pasó la combinación en los comentarios gracias amigos amigo si no recuerdo su nombre pero puedes comentar abajo para que te dé las gracias porque una vez más vuelvo a conseguir a este dragón caca y la verdad que está bien difícil sacarlo es este que está aquí y bueno amigos si tienen si todavía no tienen a este dragón pues la primera vídeo que subí fue con el dragón barro más el dragón legendario y en esta ocasión fue el dragón el dragón legado más el dragón oscuro y bueno una disculpa porque me equivoco ya que le cambiaron a este dragón legado el nombre ahora es legado ya no es legendario pero bueno al final de cuenta es el mismo legado legendario es este que está acá y bueno amigos como les digo la primera vez fue el dragón barro primero y luego el dragón legado y ahora pues aquí está la combinación dragón legado y dragón oscuro suerte con este dragón espero que lo puedan conseguir rápido si no les sale rápido pues no se desesperen la primera vez me costó 15 veces aparearlos y ahora 6 veces y bueno amigo comenta abajo para darte las gracias por la combinación ya que no recuerdo el nombre suerte suerte a todos con este dragón y bueno amigos no olviden darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente soy claycan bye y bueno un saludo también para mi novia hermosa clarisa que por primera vez comentó en uno de mis vídeos y bueno eso me hace muy feliz gracias flaquita por apoyarme con tus comentarios y con esto de subir vídeos que la verdad me gusta bastante gracias amorcito un beso bye bye y bueno y bueno ¡Gracias!